El juzgado especializado de San Salvador desarrolló la vista pública en contra del ex presidente de la República, Mauricio Funes, y el ex ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, por el caso Tregua entre Pandillas. Este día, el Ministerio Público Fiscal presentó seis de los 30 testigos, entre los que destaca un subdirector de Seguridad del Centro Penal de Izalco, quien laboró desde el año 2010 al 2015, y quien declaró que durante la tregua entre pandillas se cometieron acciones ilícitas al interior del recinto, las cuales son ingreso de mediadores sin registro, salida de cabecillas a otros penales, visitas íntimas sin ningún registro, entrada a disco móvil para amenizar fiestas, entrada a bailarinas con poca ropa y la simulación de requisas. Además, el testigo detalló que las discotecas que fueron autorizadas para ingresar al penal de Izalco ingresaron sin ningún tipo de registro, droga para el consumo de los pandilleros.